Las autoridades están investigando la hipótesis de un presunto hurto de una bicicleta a este joven de 25 años. Lo que se sabe hasta el momento es que se desplazaba por la avenida 68 a la altura de la calle 26 cuando fue interceptado por desconocidos. Le propinaron una herida con arma blanca a la altura del pecho. Lamentablemente pues esta herida fue mortal. Falleció en un centro médico asistencial. Eso sí, las autoridades informaron que metros más adelante de donde se presentó el ataque se encontraron los elementos de este ciclista. En horas de la madrugada de este miércoles un hombre de 25 años de edad falleció en medio de un aparente intento de hurto a su bicicleta. El joven recibió una apuñalada a la altura de su pecho por sujetos desconocidos cuando se movilizaba por el puente de la carrera 68 con calle 26. Se recibe una llamada donde indican que hay una persona lesionada. El cuadrante acude y efectivamente encuentra a esta persona la cual es trasladada a un centro asistencial donde desafortunadamente fallece. La víctima iba a tomar la ciclorruta para dirigirse hacia la localidad de Fontibón cuando fue interceptado, presuntamente para hurtarle sus elementos. Una vez herido, alcanzó a moverse varios metros pidiendo auxilio a un grupo de trabajadores que estaban interviniendo la malla vial en la oreja de la 26 con 68. Lamentablemente el ciclista se desplomó. En el lugar de los hechos se encontró una bicicleta que al parecer es de la persona lesionada. La policía informó que se está investigando el homicidio y sus causas con unidades de sigilo. Pedimos el favor a las personas que hayan observado los hechos que sucedieron comunicarse con la Policía Nacional o al 123 para retomar sus declaraciones. Diferentes unidades de Sijín fueron desplegadas en la calle 26 y carrera 68 para realizar las pesquisas del sitio, levantar la bicicleta de la víctima y tratar de indagar la posible ruta de escape de los delincuentes. Gracias.